Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en C-SARP, donde vamos a continuar avanzando en la sintaxis básica de este lenguaje de programación. Vamos a ver en este vídeo los tipos de datos que podemos manejar en C-SARP. Es fundamental a la hora de aprender cualquier lenguaje saber qué tipos de datos tienes a tu disposición. Vamos a hablar también de una estructura básica en cualquier lenguaje de programación, que son las variables. Veremos qué es una variable y cómo se construyen, o lo que es lo mismo, cómo se declaran. Y veremos qué es esto de iniciar una variable. En muchos libros, manuales, documentación que podáis ver por ahí, hablan de inicialización de variables. Bueno, no sé cuál de los dos términos es más correcto. A mí me gusta utilizar iniciación. El otro término me parece más rebuscado, más complejo. Hacen referencia a lo mismo, de todas formas. Y hablaremos también en este vídeo de convenciones y buenas prácticas a la hora de trabajar con variables. Sobre todo, en este vídeo, a la hora de declarar variables, consejos, cómo se deben declarar, etc. Así que vamos a ello. Y comenzamos con los tipos de datos que podemos manejar en C-SARP. Vemos que estos tipos de datos, como representa este gráfico, se pueden dividir en dos grandes grupos. Los tipos de datos por valor y los tipos de datos por referencia. Las diferencias que existen entre estos dos grandes grupos, a estas alturas del curso, no estamos en disposición de entenderlo. Lo entenderemos más tarde. Pero de momento os anticipo que los tipos de datos por valor son aquellos que maneja el procesador directamente y que se almacenan directamente en una variable. Mientras que los tipos de datos por referencia son aquellos que a la hora de almacenarlos, lo que hacemos es almacenar una dirección en la memoria de ese tipo por referencia. Pero de momento no os preocupéis mucho por esto porque nos vamos a centrar en la parte izquierda de este gráfico, que es lo que nos interesa de momento. Más adelante en el curso veremos en profundidad los tipos de datos por referencia. Si nos fijamos en la parte izquierda, vemos que los tipos por valor se subdividen en tres tipos, primitivos, estructuras y enumerados. Vamos a fijarnos de momento en los más importantes, en los más utilizados y más básicos, que son los tipos primitivos. Estos tipos primitivos, a su vez, se subdividen en tres grupos, enteros, reales y booleanos. Aunque también, dependiendo del libro o manual que consultes, esto no es estrictamente así, porque hay muchos libros que agregan un cuarto del que hablaré ahora después. Pero de momento tomemos como válido que son tres, enteros, reales y booleanos. Bueno, ¿esto qué son los tipos primitivos enteros, reales y booleanos? Bien, cuando nosotros, a la hora de programar, queremos utilizar valores numéricos, lo que tenemos que hacer es utilizar un tipo primitivo entero o un tipo primitivo real, dependiendo de si quieres manejar un valor numérico sin decimales, un entero, o un tipo numérico con decimales, lo que sería un tipo real. Y los valores booleanos se utilizan para expresar condiciones lógicas, algo que también veremos un poquito más adelante y que es fundamental en cualquier lenguaje de programación. Bien, pues, extendiendo un poco más este gráfico, vemos que estos tipos, a su vez, se subdividen. Fijémonos, para empezar, en los tipos de datos enteros, los valores numéricos sin decimales. Vemos que estos, a su vez, se subdividen en dos grupos, con signo y sin signo. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues, vamos a fijarnos, por ejemplo, en los valores sin signo. Vemos que hay cuatro, byte, user, uint y ulong. ¿Qué quiere decir esto de sin signo? Bueno, pues, mirad, cuando yo a la hora de programar, quiero utilizar un valor numérico que está comprendido entre el menos 127 y el 128, lo que estaré es utilizando un valor de tipo byte. Y se le llama sin signo porque no hace diferencia, no hace distinción, entre si tiene signo negativo y signo positivo. Es decir, que puede ser negativo y positivo. Eso es lo que quiere decir sin signo. Por poner un ejemplo, imaginemos que estamos manejando edades de personas. Bueno, pues, la edad de una persona siempre va a estar entre esta horquilla de valores. Bueno, pues, utilizaré un tipo primitivo, concretamente de tipo byte. Aunque también podría utilizar para la edad de una persona de tipo ch byte, como veremos ahora después, ¿no? Si esta horquilla de valores ha de ser más amplia, porque el valor numérico que tú necesitas representar o manejar se sale de esta horquilla de valores, tanto por la parte positiva como por la parte negativa, por ejemplo, imagínate que quieres representar, pues, el número de alumnos que hay en una universidad. Probablemente haya más de 128. En ese caso tendrás que utilizar un ushort. El byte no te alcanza. O también podrías utilizar un short, en este caso, ¿no? No recuerdo ahora cuál es la horquilla de valores de un ushort o de un short en Csar, y tampoco recuerdo un uint y un ulong, porque manejo diferentes lenguajes de programación y es imposible memorizar esto. Pero, si queréis ver esta información, nada más fácil que ir a Google, la mejor herramienta de todo programador, y preguntárselo. Si en la casilla de búsqueda introducís alcance, tipos primitivos, Csar, pues, os va a llevar a muchas páginas web donde aparecerá una tabla, seguramente, donde podáis ver la horquilla de valores de cada uno de estos tipos. Y comprenderéis por qué es imposible memorizar esto. Bien, si nos fijamos en los que son con signo, ¿por qué los llaman con signo? Porque son todos positivos. Es decir, no abarcan la parte negativa. Hace distinción de signos, porque son positivos. Pero sería el análogo de los que hemos visto antes, ¿no? Por ejemplo, el S-byte va desde el 0 al 2.55, pero siempre positivo. El short no lo recuerdo, y tampoco el int y el long. Pero, por ejemplo, si quieres hablar, representar o manejar los habitantes de una ciudad, pues, probablemente, te sirva con el in. Aunque, si quieres representar el número de habitantes del planeta Tierra, pues, seguramente, tengas que utilizar el long. O si quieres representar el número de estrellas de la Vía Láctea, pues, también tendrás que utilizar el long. Aunque es probable que, en este caso, el long también se quede corto, ¿no? Pero, bueno, creo que me entendéis. Si vas a manejar tipos numéricos decimales, entonces tendrás que utilizar los denominados reales, que, como podéis observar, son de tres tipos. Flute, double y decimal. ¿Qué diferencia hay entre los tres? Pues, la diferencia está en lo larga o corta que es la parte decimal. Esto igual, si consultáis en Google, veréis el alcance, porque memorizar estas cosas es imposible. Flute, pues, será para números decimales que tengan, pues, una parte decimal bastante larga, porque veréis, si lo consultáis, que es larga. Double viene de doble precisión. Bueno, pues, cuando quieres manejar números decimales con una parte decimal extremadamente larga. Un ejemplo, pues, quizás a la hora de trabajar en un programa farmacéutico, en el cual el peso de los componentes químicos ha de representarse con una precisión muy alta. A lo mejor, en ese caso, que no lo sé, porque soy un ignorante del tema, pero a lo mejor un flute se te queda corto y debes de utilizar un double. Y decimal, pues, son números decimales todavía con una parte decimal muy larga. Estos decimales se suelen utilizar bastante en Cesar a la hora de manejar transacciones bancarias, que si bien no necesitan una parte decimal tan larga, pues, sí que es cierto que se utilizan en ese ámbito. Y luego tenemos los booleanos. Para aquellos que comenzáis a programar con este curso, pues, esto de los booleanos os suene raro y ahora mismo no vais a entender, aunque yo os lo diga para qué sirve, pero se utilizan muchísimo y son fundamentales. Los programas de informática a menudo tienen que tomar decisiones, hacer una cosa u otra, tomar un camino u otro, dependiendo casi siempre de acciones que realizan los usuarios. Si el usuario hace esta cosa, pues, tiro por aquí y hago esto. Si el usuario hace esta otra cosa, pues, tiro por otro lado y hago otra cosa diferente. Bueno, pues, para poder hacer este tipo de acciones, vas a tener que manejar los tipos booleanos. Los tipos booleanos no se subdividen en dos tipos, no. Los tipos booleanos son, pueden tomar dos valores directamente. No es un tipo que a su vez puede, no, no, son dos valores. O true, verdadero, o false, falso. Bueno, trabajaremos muchos con ellos a la hora de trabajar con condicionales, bucles, etc. Ya lo veréis. Pero bueno, todo este rollo que os acabo de explicar de los tipos al que estoy obligado, porque un curso de programación sin explicar los tipos, pues, queda muy cojo, se resume todo en que a efectos prácticos vas a trabajar con los tipos que veis en esta tabla, que son el int, el long, el flute, el double, el decimal, y este, pues, lo he puesto aquí, no sé muy bien por qué, el string, ahora hablaré de este, del char, también hablaré, y del bool, que son los booleanos, ¿no? Estos, digamos, que son los más utilizados a la hora de programar en csar. Pero fijémonos en estos dos, string y char. Bueno, pues, estos dos, estos dos tipos sirven para manejar cadenas de caracteres o caracteres individuales, es decir, letras, ya no hablamos de valores numéricos, sino de letras. A la hora de programar vas a tener que manejar en muchas ocasiones texto, pues, para manejar ese texto vas a utilizar masivamente estos dos tipos, string y char. ¿Dónde se engloban estos dos tipos? En el gráfico que hemos visto antes, porque no estaba. Si retrocedemos al gráfico que hemos visto antes, el char, muchas veces, en libros, en manuales, se pueden ver como un cuarto tipo primitivo, que lo llaman de tipo UTF-16. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es una codificación de los caracteres, de las letras. Esto es todo un universo, si profundizáis en él. Quien tenga ganas, pues, que meta en Google codificación UTF-16, en la casilla de búsqueda, y que esté navegando por las páginas cinco días, y descubrirá que es un universo nuevo y complejo también. Básicamente, y a grosso modo, sin que los puristas se enfaden mucho, quiere decir que todas las letras, la G, la F, la A, la arroba, la Z, están representadas por una codificación numérica que corresponde a ese código UTF-16. Y lo engloban aquí, ¿no? Enteros reales, UTF-16 y booleanos. Ahí se englobarían los char. Pero, ¿dónde estarían los string? Bueno, pues los string tenemos que retroceder todavía un poco más en los gráficos que hemos visto antes, porque esos datos están en lo que serían los tipos por referencia. Pero bueno, esto ya lo veremos más adelante. De momento, como he dicho, a efectos prácticos, pues veréis que los datos que se manejan son los que aparecen en esta tabla en el 98% de las veces. Una cosa importante en la que nos tenemos que fijar en esta tabla es en la tercera columna, que hace referencia al tamaño. Esto es más importante de lo que parece, sobre todo a la hora de trabajar con variables que lo abordaremos ahora después. Pues, fijaos que cada tipo de dato dice que tiene un tamaño, tamaño que se representa en bits. Por ejemplo, un dato de tipo pink tiene 32 bits. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando tú manejas un dato de tipo entero, estás consumiendo 32 bits en la memoria RAM de tu ordenador. Si manejas, por ejemplo, un dato de tipo decimal, recordad que esto eran números cuya parte decimal es enorme. Pues, a la hora de manejar este tipo de datos, estás consumiendo 128 bits en la memoria RAM de tu ordenador. Más que un int. ¿Por qué? Bueno, pues porque necesito almacenar en la memoria de mi ordenador muchos más dígitos, aunque sean decimales, que un dato de tipo int, por ejemplo. Y, bueno, cada tipo, pues tiene su tamaño. Y esto, como digo, es de vital importancia a la hora de trabajar con variables. Así que vamos ya al tema de las variables. ¿Qué son las variables? Esto es importantísimo. La definición de variable es espacio en la memoria del ordenador donde se almacenará un valor que podrá cambiar durante la ejecución de un programa. A la hora de programar en cualquier lenguaje, vas a necesitar almacenar valores constantemente. Almacenarlos para utilizarlos después en un futuro cercano, en ese mismo programa. Por ejemplo, si vas a manejar la edad de una persona, seguramente necesites almacenar la edad de esa persona en una variable para después poderla utilizar en un futuro cercano. Quizás para calcular la media de la edad de ocho personas que ha sido almacenando, por ejemplo, se me ocurre. O para ver quién es la persona que tiene mayor edad. Para hacer todo este tipo de cosas y muchas más, porque la casuística es infinita, necesitarás utilizar variables donde se almacenará un valor. Y la palabra variable quiere decir que puede variar durante la ejecución del programa. Esto quiere decir que si tú, por ejemplo, al comenzar un programa almacenas el número 15 en una variable, como es una variable, puede ser que durante la ejecución de ese programa, cuando se encuentra por la mitad o cuando está finalizando, ese valor cambia y pasa de ser 15, por ejemplo, a ser 35, estando almacenado en la misma variable. Es decir, el valor que se almacena en la variable puede cambiar, variar durante la ejecución de un programa. Internamente, ¿qué ocurre cuando nosotros en un ordenador creamos una variable? Por ejemplo, para almacenar la edad de una persona. Bueno, pues que a esa variable le damos un nombre, algo de lo que hablaremos ahora después, e internamente, aunque nosotros no lo vemos, se reserva un espacio en la memoria RAM del ordenador, donde se almacenará la edad de esa persona. Este espacio es lo que hemos visto en la tabla anterior, el tamaño en bytes que ocupa cada tipo. Si yo quiero almacenar la edad de una persona en una variable, esa variable tendrá que ser de un tipo, porque C-SARP nos obliga a especificar el tipo de dato que almacenará la variable en su interior. En este caso le podemos decir, por ejemplo, que es de tipo byte. Bueno, pues con esto estamos diciendo que el tamaño será de 8 bits, si no recuerdo mal. Pero fijaos que esta edad también la podríamos representar con un dato de tipo int. En este caso, ¿qué estaríamos haciendo? Si nosotros decimos que la variable es de tipo int para almacenar la edad de la persona en vez de tipo byte, lo que hacemos es reservar un espacio mucho mayor para albergar el mismo valor numérico. En general, deberemos, en la medida de lo posible, ajustar el tipo de dato a lo que vamos a utilizar. Es decir, si yo voy a almacenar en una variable la edad de una persona, 28 años, intentar ajustar en la medida de lo posible a byte en vez de a int. Porque si lo declaras como int, va a funcionar tu programa, pero estás desaprovechando quizás mucho espacio. Aunque esto también tiene sus matices. Porque hay, digamos, considerados unos tipos comodines. Y el int es uno de ellos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, a pesar de que el valor numérico podría ser representado con un byte, pues casi siempre se utiliza un int. Aunque desaproveches, consumas más recursos de los necesarios. Bueno. Cuando creas una variable y el programa termina, ese espacio en la memoria se libera automáticamente. En cuanto termina la ejecución del programa. Convenciones, buenas prácticas a la hora de declarar el nombre de las variables. Porque todas las variables tienen que estar nombradas. Edad, nombre, teléfono, etc. Bueno, pues hay que seguir una serie de consejos. No comenzar el nombre de la variable con un guión bajo. No es que no se pueda. Lo puedes hacer y no te va a dar ningún error. Pero es considerado una buena práctica no hacerlo. Es decir, no poner, por ejemplo, guión bajo edad. No se considera en C-SARP una buena práctica. ¿Por qué? Porque esto sí que es común en otros lenguajes de programación. Entonces se intenta, por convención, no confundir la forma de hacer las cosas en un lenguaje con las formas de hacerlo en otro lenguaje diferente. Otro consejo, buena práctica, no crear más de una variable que se diferencien solo por una letra. Recordar que C-SARP es case sensitive. Es decir, distingue entre mayúsculas y minúsculas. Para C-SARP, esta variable, edad, es diferente de esta otra y diferente de esta otra. Para C-SARP, estas tres variables, son tres variables que no tienen nada que ver, aunque albergues en ellas el mismo valor numérico. Entonces, no es aconsejable en un mismo programa hacer esto. Declarar variables que se diferencian en una o dos letras nada más y que se llaman igual. No es una buena práctica. Comenzar el nombre de la variable con letra minúscula. Se considera buena práctica. Es decir, mejor esto que esto. Siempre que comiencen por letra minúscula. Si el nombre de la variable está compuesto por más de una palabra, comenzar la segunda con mayúscula. Esto es lo que se conoce como una codificación de tipo camel case. ¿Esto qué quiere decir? Pues, por ejemplo, que si estamos hablando de la edad de un alumno y también en el mismo programa tienes que hablar de la edad de una persona, puedes hacer lo siguiente. Edad alumno, edad persona. Esto está considerado como una buena práctica. A esto se le denomina camel case porque la segunda palabra, alumno y persona, comienzan por mayúscula. Lo de camel case viene, bueno, si lo traducís, es mayúscula, minúscula, tipo camello. Ahí viene lo del camel. Le hace referencia a las jorobas del camello. Entonces, mirando la palabra, pues es como si tuviese una joroba ahí. Bueno, pues de ahí viene el término. Bien, pues es considerado buena práctica hacerlo así y no encisar, en otros lenguajes, sí, hacer esto. Edad alumno. No da ningún error, pero esto encisar no es una buena práctica. Tampoco es buena práctica hacer esto. Bueno, todas en minúscula. Y tampoco es buena práctica hacer esto. Bueno, todos los derivados, ¿no? Es decir, primera en minúscula, segunda en mayúscula, buena práctica. Y luego no utilizar encisar notación húngara. Algo que también es típico en otros lenguajes de programación. ¿Qué es esto de la notación húngara? Pues utilizar en el nombre de la variable el tipo de dato que va a almacenar en su interior. Por ejemplo, si esta variable es de tipo byte, pues la notación húngara sería esto. B, edad. O si quieres declararlo como de tipo int, i, edad. Siempre utilizar la primera letra para representar el tipo de dato que albergará la variable en su interior. En otros lenguajes está bien visto. En Cisar, esto, notación húngara, se le llama así porque lo inventó un húngaro, no está bien visto. Y una vez que tenemos claro qué son las variables y cuál es la convención, las buenas prácticas a la hora de construir, de declarar esas variables, ¿cómo declaramos una variable? ¿Qué es declarar una variable? Bueno, pues ya lo hemos visto. Declarar una variable es crear o construir esa variable. Y en Cisar, para declarar una variable, hay que indicar el tipo de dato que va a almacenar en su interior y a continuación el nombre de la variable. Por ejemplo, lo que veis aquí. Esta instrucción lo que hace es declarar una variable que se llama edad. Hemos construido una variable. Internamente, aunque no lo vemos, lo que ha hecho nuestro ordenador es reservar un espacio en la memoria del ordenador, que si no recuerdo mal, esto era de 16 bits, si no recuerdo mal, ¿eh? ¿Y qué es iniciar una variable? Bueno, pues iniciar una variable es asignar a esa variable un valor. O lo que es lo mismo, almacenar un valor en su interior. ¿Y cómo se hace? Pues nombre de la variable, signo igual y el valor que quieras almacenar en su interior. Esto se puede hacer en dos instrucciones a la hora de programar. Es decir, tú puedes primero declarar la variable, int edad o byte edad, por ejemplo, y más adelante en el código, no tiene por qué ser tampoco inmediatamente después, cuando se necesite iniciar esa variable. Nombre de la variable igual a 28. Entre estas dos instrucciones, pues puede haber cientos y cientos de líneas de código de separación. Ya veremos más adelante que muchas veces surge la necesidad de declarar una variable al principio del programa, dejarla declarada y más adelante, en ese programa, por fin almacenar un valor en su interior. Es decir, iniciar la variable o, como dicen por ahí, inicializar la variable. Esto se puede hacer en una única línea. Habrá veces que quieras declarar e iniciar en la misma línea, tal y como veis, por ejemplo, aquí. Int edad igual a 28. Bueno, si ya tienes claro de que para comenzar esa variable debe almacenar ese valor, pues puedes declararla e iniciarla en la misma línea. Y una cosa muy importante, en CISAR no se puede utilizar una variable que no se ha iniciado. Es decir, si tú en CISAR declaras una variable, int edad, y pretendes utilizarla sin haber almacenado en su interior un valor, no te va a dejar. Hay otros lenguajes que sí. CISAR no te deja. Para terminar este vídeo, vamos a ver esto brevemente con algunos ejemplos de códigos sencillos. Bueno, pues aquí tenemos el código de hace dos vídeos, nuestra primera aplicación. Tengo comentada, como podéis ver, la instrucción de imprimir en consola. Bienvenido al curso de CISAR. ¿Cómo declaramos una variable? Tipo de dato que almacenará en su interior, int, nombre de la variable, edad, punticoma. Ya está declarada esa variable. Fíjate que Visual Studio, a la hora de declarar una variable, si no la has iniciado, si no la has utilizado, la subraya, pero este subrayado no es rojo. Debes de diferenciar el subrayado rojo, que es un error claro de sintaxis, de las advertencias que tienen otros colores, como por ejemplo es este caso. Bien, pues ya hemos declarado esa variable de edad. Si yo pretendo utilizar para cualquier cosa esa variable, CISAR no me va a dejar. Es decir, si yo le digo, por ejemplo, que me imprima en consola, consoleWriteLine, edad, pues aquí me va a marcar un error. Y este sí que es rojo. Esto es un error claro de sintaxis. Si dejamos el ratón quieto encima de ese error, Visual Studio que dice, uso de la variable local no asignada. Dicho de otra forma, no hemos iniciado la variable, no le hemos asignado un valor. Esto se corrige rápidamente si aquí le decimos igual a 28. Entonces, declaración e iniciación en la misma línea. O también podríamos haber hecho lo siguiente. Intedad, edad igual a 28 y esto funciona exactamente igual. Si hecho esto, nos vamos a depurar, iniciar sin depurar, vemos como en consola imprime el número 28. Aquí lo tenemos, el programa funciona. En programación hay que tener muy en cuenta también lo que se conoce como flujo de ejecución del programa. Esto es cuando tú ejecutas un programa, por dónde va el programa ejecutando las líneas de código. El flujo de ejecución siempre irá de arriba a abajo, con la salvedad de cuando trabajamos con programación orientada a objetos. Pero de esto hablaremos más tarde. Por ejemplo, aquí el primer código que va a ejecutar siempre un programa en C-SARP es el método main. Bueno, pues empieza en el main. Lo primero que hace es ejecutar esa línea. Muy bien, el programa la tiene en cuenta. Después ejecuta, edad igual a 28 y por último ejecuta la tercera línea. ¿Por qué es importante el flujo de ejecución? Porque si haces esto, pues esto es un error. ¿Por qué hay que tener en cuenta el flujo de ejecución? Me podríais decir, oye, que la variable está iniciada, que ahora no hay ningún error. Pues sí que lo hay, porque el flujo de ejecución hace que se lea primero la declaración e inmediatamente después, como va de arriba a abajo, se lee la instrucción de escribe en consola edad. Y a esta altura del programa, edad no ha sido iniciada. Se inicia después, pero de poco sirve iniciarla después si antes le pido que la escriba. El flujo de ejecución siempre va de arriba a abajo. Bueno, vamos a dejar este vídeo, que sé que ha sido especialmente duro. Los primeros vídeos son un poco teóricos y un poco duros, pero no os preocupéis que en breve nos pondremos a hacer cosas prácticas. De momento este lo vamos a dejar en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces. Que os vaya bien. Gracias.